Buenas, en este vídeo continuamos contando cosas básicas del Game Engine de Blender mediante ejemplos. Introducimos una variable de vida o energía para nuestro personaje. El personaje contará con una cantidad de vida inicial, perderá vida al sufrir daño, por ejemplo por los pinchos, y cuando se quede sin energía morirá. La muerte ya la tenemos hecha. Por otro lado, tendremos algún procedimiento para obtener o renovar la energía. Lo haremos en la siguiente parte junto con el hecho de que irá consumiendo poco a poco esta energía con el paso del tiempo. Partimos del fichero minijuego01.blend resultado de los vídeos anteriores. En los comentarios del vídeo tenéis un zip con todos los archivos necesarios. En primer lugar vamos a introducir una propiedad para representar la cantidad de vida o de energía del personaje. Con el avatar seleccionado maximizo el editor lógico. Abro el panel de propiedades tecla N, lo agrando un poco y pulso el botón Add Game Property, añadir propiedad en el juego. Le pongo por nombre vida. Dejo el tipo float, número de coma flotante, y le pongo un valor inicial de 100 por 100%, y activo el icono de información para ver la propiedad de la ventana del motor de juegos. Cierro el panel de propiedades, tecla N. Para que la lógica sea más legible, voy a poner la parte referente a ganar o perder vida dentro de un nuevo estado, pero será un estado activo a la vez que el primer estado donde está la lógica del movimiento, en lugar de ser un estado excluyente como el de la muerte. Expando la parte de estados de los controladores en el avatar. Voy a hacer que al chocar con los pinchos se reproduzca un sonido y baje la variable vida 40. Hago que solo sea visible el estado que está por debajo del primero, pinchando en el cuadradito de Visible. Es el estado 16. Desactivo también la casilla Link de los controladores que hacen visibles los objetos enlazados. De esta forma quito más ladrillos y veo mejor lo que tengo. Añado al avatar un sensor de colisión con nombre Tocapinchos. Pulso en MP para elegir sensibilidad a material y elijo el material Matpinchos. Añado un controlador AND. Aquí tendría que salir el estado que es el número 16. No sale porque no cabe. También pinchando podría elegir otro estado. Ahora tengo solo visible el 16. Añado al avatar un actuador property de nombre resta 40. Y le pongo modo ADD con la propiedad VIDA y el valor menos 40 para que reste 40. Conecto Tocapinchos y el nuevo AND y el AND y resta 40. Voy a añadir un sonido para tener realimentación de lo que ha ocurrido. Añado al avatar un actuador Sound de nombre Dolor y cargo el fichero Dolor2.web. Le pongo en modo Play AND para que el sonido se reproduzca hasta el final aunque cese la condición. Lo conecto al controlador AND y colaso los nuevos actuadores y el nuevo sensor. Muy importante, para que este trozo de lógica esté activo inicialmente necesito añadir a los estados iniciales el 16. Cuadradito debajo del primero en Initial. Pincho con el botón izquierdo del ratón mientras mantengo pulsada la tecla de mayúsculas. Puedo también añadir a los estados visibles el primer estado haciendo lo mismo. Pinchar con mayúsculas pulsadas sobre el cuadradito del primer estado invisible. Vemos cómo se va complicando la lógica. Minimizo el editor lógico. Lanzo el Gain Engine y veo arriba la variable vida de avatar a 100. Me encamino a los pinchos. Al chocar contra él sufro daño y se reduce vida por 40. Insisto en chocarme y veo que la vida baja. Incluso llega a valor negativo menos mente. Escape. Necesito evitar que la vida baje por debajo de cero y además hacer que el personaje muera al quedar la vida a cero. Vuelvo al editor lógico. Lo maximizo. Por comodidad dejo visible sólo el estado 16. Vamos a hacer las dos cosas comprobando la variable vida. Añado un sensor property de nombre sin vida al avatar y elijo modo interval. Para la variable elijo vida. Al rango por ejemplo le pongo un número negativo muy bajo como menos 100 en el mínimo y en el máximo le pongo cero. Se activará cuando tengamos cero de vida o menos hasta menos 100 que no supongo que sea posible que se alcance. Añado un controlador AND y lo conecto al sensor. Vamos a poner la variable vida a cero. Añado al avatar un actuador property de nombre pon cero. En modo asignar. Propiedad vida y valor cero. Lo conecto al controlador anterior y colapso tanto actuador como sensor. Con este sensor necesito lanzar también la muerte. Hago visible el estado 1 pinchando sobre su cuadradito invisible mientras mantengo pulsada la tecla mayúsculas. Queremos que muera si se queda sin vida pero también si toca la lava. Muy sencillo. Conecto el sensor sin vida al controlador al que está conectado toca lava y cambio dicho controlador por un OR. O lógico. Morirá si toco la lava o se queda sin vida. Tengo que hacer lo mismo para el esqueleto pero no lo tengo a la vista en los ladrillos. Minimizo la vista del editor lógico. En el Outliner añado a la selección el esqueleto. Botón izquierdo con la tecla mayúsculas pulsada. Vuelvo a maximizar el editor lógico. Desactivo el link en los controladores. Busco el controlador que lanzaba el estado de muerto en el esqueleto. Unido al sensor toca lava y lo cambio por un OR. Conecto sin vida a este controlador. Es decir, tengo que desactivar también la lógica actual del esqueleto que luego reproducirá su animación y sonido de muerte. Aprovecho y abro el panel de propiedades n para quitar la depuración de la variable f salto. Pinchando en la i. Vuelvo a cerrarla. N. Minimizo el editor y lo pruebo. P. Me encamino a los pinchos e insisto en chocar contra ellos. Necesito tres veces de forma que al final muere el personaje. Escape. Vuelvo a lanzar el motor de juegos y me voy hacia la lava para comprobar que también me mata todavía. Escape. Salvo el fichero incrementando la versión en minijuego2.blend y continúo en la siguiente parte haciendo que mi personaje pueda ganar vida.